Los habitantes tienen esta bella tradición de arreglar las calles de colores llamativos, utilizan acerrín pintado y con él forman colores y símbolos y representación y honor al santo. Como pueden apreciar, también parte de la tradición es arreglar las fachadas de sus casas, así creando barcos con milpas de maíz, moños amarillos y flores.